Buenos días amigos desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda. Bueno, pues aquí hemos estado limpiando la nave y organizando a los animales. Hoy he tenido una jornada ardua, dura, más que arda y dura, es porque como no puedo con la piel, pues me cuesta mucho mover las cosas y hacerlo. Bueno, hemos colocado toda la nave, mirarla, he limpiado entera, ha quedado limpia, limpia como un sol. Mirad la tudanquina, que la tengo que arreglar el cuerno, mirad el buey y aquí tengo a todas estas fieras, que no veáis qué aire y qué malísimo hace. Y bueno, pues he recogido la entrada, que ya le tocaba, mirad qué dos armarios he preparado ahí, chulos, chulos, aquí ha estado niebla conmigo toda la mañana ayudándome. He sacado un bidé de basura y a ver si esta tarde me armo de amor y de paciencia y me pongo a limpiar ya la barbacoa para retirarla. Bueno, y el resto de animalinos pues les tengo aquí comiendo, que están divinamente. Mirad qué bonitos que están. Y bueno, pues vamos, vamos, que os voy a enseñar qué día hace, porque se ha puesto, mirad lo que me ha traído el veterinario, un saco de patatas. Bueno, pues mira, oh, madre de Dios, me ha abierto la puerta. Qué malísimo, pero qué malísimo que hace. Mirad qué viento, hace muchísimo viento, hace muchísimo frío. Y hoy pues es uno de esos días que es muy, muy peligroso, muy peligroso prender la lumbre. Mirad cómo se mueven las banderas de Cantabria, de España y de la Unión Europea. A ver, nos saluda Félix Arrán desde Segovia y el viento nos ha tirado las tejas. Mirad qué chapuza, me ha preparado el viento en el tejado. Me ha tirado las, me ha tirado las tejas, a ver si, mira. Ahí están las tejas que me ha tirado, que me ha tirado el viento. Bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar la puerta. Que vaya, vaya día más desagradable. Mirad el molinillo de viento del tejado. Cómo genera hoy energía, ¿eh? Hoy está a tope. Mirad, mirad. Se para, va, vuelve, viene. Pues sí, la verdad es que hay que tener cuidado con el, con el viento, ¿eh? Porque estos vientos lo único que traen son, vale, mestiza. Estos vientos lo único que traen son desgracias y algún, y algún lío, y algún lío. Bueno, así que nada, bueno, vamos a bajar para casa ya a comer, que ya es hora a preparar, pues eso, una ensalada. Que yo, como siga así, me voy a caer, voy a caer, no sé cómo. Así que nada, amigos, desde la Pantabria Rural, desde la ganadería Valdelmazo, ya como me he puesto de mierda. Voy a ver si me he dicho. Y seguimos, y seguimos, que hay que subir a ver si para un poco de llover. Y subimos arriba a ver el ganado, que hoy no me ha dado tiempo a subir, porque he estado aquí liado toda la mañana. Y a la tarde, a ver si me da tiempo, y os enseño cómo se asan, cómo se asan unos pimientos, unos pimientos en la chapa de leña, en la cocina económica. Un beso enorme y que tengáis buena mañana.